Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino, te divertí. Destino cruel que así mandó aquel amor que se refirió. Adiós, qué triste fue el adiós, que te grité al partir ya sin voz de llorar. Partí, qué triste fue el partir al escuchar tu voz sin tenerte a ti. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad me dejó. ¡Oh, adiós! Partí, qué triste fue el partir al escuchar tu voz sin tenerte a ti. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad me dejó. ¡Oh, adiós!